El propósito de tu vida día 14 Medita para establecer tus intenciones La meditación puede resultarte útil para establecer las intenciones de cada día, semana, año y el resto de tu vida Despeja tu mente e imagina como te gustaría que fuera tu vida para que tomes medidas y vivas como siempre has deseado